Música Me parece que es un error enorme creer que este es un ataque solamente contra resumen latinoamericano. Me parece que hay que entender que este continente está bañado con la sangre de los periodistas también, todo el continente. Hay que recordar a Honduras a estas horas compañeros, desgarrada, perseguida, humillada, Honduras, nuestra Honduras, nuestra Centroamérica. Hay periodistas guatemaltecos, hay periodistas de Belice, compañeros de Belice, que están siendo ahora mismo perseguidos por ser comunicadores alternativos, por pretender la voz de los pueblos que se defienden contra todos esos resabios imperiales en nuestra Belice, en nuestro Caribe a estas horas. México tiene el lamentable récord hoy mismo mundial de periodistas asesinados y desaparecidos. En el mundo hay aproximadamente seis mil medios hegemónicos. Aproximadamente seis mil son los que tienen la mayor concentración posible de munición mediática. Esos seis mil están en manos de cinco personas o seis en este planeta. y esa concentración descomunal que constituye hoy una amenaza seria para la humanidad, frente a las voces independientes, es un escenario de David y Goliat en el que nosotros luchamos en condiciones de adversidades de todo orden. Pero esa situación de adversidad no quiere decir inutilidad y no quiere decir incapacidad y no quiere decir derrota. Me parece que es valiosísima la contribución de Estela ahora mismo recordándonos que estamos en una situación de guerra mediática. Es por lo que me parece que esta oportunidad magnífica de encontrarnos es una puerta, una bisagra para pensar resoluciones de conjunto, de frente amplio, de frente unido, de frente verdaderamente activado en términos no solamente de recomponer lo que hay que hacer, hombro con hombro, con resumen latinoamericano, sino lo que hay que hacer ahora, hombro con hombro, todos con todos, a títulos de levantar una voz que declare esto más allá del problema del ataque a periodistas y más allá del problema del ataque a las voces independientes de los medios alternativos, porque en última instancia el ataque no es contra periodistas, es contra la clase trabajadora de todo un continente. Gracias. Gracias.